Sara Maldonado será la nueva protagonista de la segunda temporada de la Lotería del Crimen en sustitución de Julieta Grajales. Tras cinco años de ausencia en la televisión abierta, Sara Maldonado regresa de la mano de su casa TV Azteca, quien su último proyecto fue la telenovela Las Malcriadas en dicha empresa. Esta semana se presentó a los medios de comunicación, la segunda temporada de Lotería del Crimen estará protagonizada por Sara Maldonado y Claudio Lafarga, llegará próximamente por las pantallas de Azteca 7. Gracias por ver el video.